...de cariedad, fuerza, fuerza de la dignidad. ...y exigirá la misma clase obrera, nativa y extranjera, la misma clase obrera. ...y extranjera, nativa y extranjera, la misma clase obrera. ...y obrero despedido a Tronco Armado. 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 ¡No respire! ¡No respire! ¡No respire! ¡No respire! ¡No respire! ¡No respire! ¡Nuestra honrada! ¡Nuestra honrada! ¡Luz no prenda! ¡No paro en exilio, ni precariedad! ¡Marcha, marcha de la dignidad! ¡No paro en exilio, ni precariedad! ¡Marcha, marcha, marcha, marcha de la dignidad! ¡Pan! ¡Techo! ¡Trabajo y dignidad! Y si esto no se arregla... ¡Cierra, guerra, guerra! ¡Pan! ¡Rico, Coca, Cola! ¡La lucha no está sola! ¡Pan rico y Coca-Cola! ¡La lucha no está sola! ¡Violencia es no llegar a fin de mes! 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 ¡Hay tratamiento y no nos lo dan! ¡Hay tratamiento y no nos lo dan! ¡Hay tratamiento y no nos lo dan! Cuando pase la columna, compañeros, nos incorporaremos a la comitiva. ¡Violencia es no llegar a fin de mes! ¡Violencia es no llegar a fin de mes! ¡No quedamos la ciudad! ¡Y si esto no se arrega! ¡Es no llegar a fin de mes! ¡Y si esto no se arrega! ¡Es no llegar a fin de mes! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Y de norte a sur! ¡Está oeste! ¡La lucha sigue! ¡Puerte lo que cueste! ¡Y de norte a sur! ¡Este a oeste! ¡La lucha sigue! ¡Puerte lo que cueste! ¡Sanidad y educación no la privatización! ¡Marcha, marcha, marcha, ¡verdad! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Luchar! ¡El único camino! ¡El único camino! ¡El único camino! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta meter! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Luchar hasta llevar a los obreros al poder! ¡A ver, compañeros! ¡Vamos a felicitar otra vez la carrera hacia la victoria! ¡A ver, compañeros! ¡Vamos a felicitar otra vez la carrera hacia la victoria! ¡Espartanos! ¡Espartanos! ¡Espartanos de Coca-Cola! Llevamos más de 10 meses luchando en las calles, lloviendo, frío, pasando Peruvia. Peruvia, Peruvia, Peruvia. Nos quiere ver a los villanos y nosotros, claro, no nos ayudamos ante nadie. Siempre lucharemos por nuestro puesto del trabajo. Así lo hemos querido. Y eso que tiene que cumplir la sentencia del 13 de junio, dijo que nos tienen que reivindicar en nuestro puesto de trabajo que esa padrona lo único que hace es podernos de cadilla pero nosotros siempre nos levantamos ¡Espantanos de Carmeña! ¡Que somos! ¡Que es lo que vamos a conseguir! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Es una espantana, compañeros! ¡Arriba, Antonio! ¡Arriba! 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 ¡Todos a luchar! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡La reforma y la moral! ¡Arriba! 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 ¡Todos a luchar! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡La reforma y la moral! ¡Arriba! 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 ¡La lucha es el único camino! ¡Nuestra! 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 ¡Nuest ¡Abrón! 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 No, 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 no. No, 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 no.